Y en la vida de ayer, bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, ayer, la sinceridad de tu espejo fiel, tu humanidad en ti. ¿Sabes mi ansiedad? Me haces un placer, las penas que tu orgullo por tanto amor, bonita, haz pedazos tu espejo, para ver si así dejo. ¡Gracias! La sinceridad de tu espejo fiel, tu humanidad en ti. ¿Sabes mi ansiedad? Me haces un placer, las penas que tu orgullo por tanto amor, bonita, haz pedazos tu espejo, para ver si así dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!